El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del onipotente Dios El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del onipotente Dios Él te librará del lazo del cazador Y en sus alas estaré segura Él te librará del lazo del cazador Y en sus alas estaré segura Y diré a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Y diré a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del onipotente Dios El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del onipotente Dios Él te librará del lazo del cazador Y en sus alas estaré segura Él te librará del lazo del cazador Y en sus alas estaré segura Y diré a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Y diré a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Y diré a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Y diré a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Castillo mío Castillo mío, mi Dios en quien confiaré